En este vídeo vamos a analizar el origen y organización de las famosas Waffen-SS. El origen de las Waffen-SS, unidades de combate de las SS, está históricamente relacionado con la creación dentro del partido nazi de formaciones dedicadas a la defensa y protección de sus líderes. Líderes. Una vez que Hitler se hizo con el control absoluto del partido en 1920, cambiando incluso su nombre por el definitivo NSDAP, Partido Nacional Socialista Obrero Areman, percibió la necesidad de crear una formación de defensa de sus miembros. En la primavera de 1923, Hitler creó la primera unidad destinada a su protección personal, conocida como Stad Baja. A partir de esta unidad, se ordenó la formación de otra estructura de élite compuesta por apenas una veintena de hombres llamada Stachtrupp Adolf Hitler. Esta formación se podría considerar de facto el origen de las futuras SS. En paralelo al origen de estas formaciones, en noviembre de 1920 nacieron las Stur-Un-Sport-Aptilum, que cambiaron su nombre en octubre de 1921 por el definitivo y más conocido de Stur-Aptilum, destacamiento de asalto o popularmente SA. Esta unidad tenía como finalidad la protección de los mítines del partido y luchar en las calles contra sus enemigos, fundamentalmente comunistas. Tras el fracaso del push de la cervecería en noviembre de 1923, que acabó con Hitler en la cárcel, lo mismo que gran parte de sus acólitos, el partido fue ilegalizado, lo mismo que la SCA y demás formaciones. La salida de Hitler de la cárcel en 1924 supuso la radical transformación en la estructura del partido, incluyendo sus formaciones de protección. Desconfiando Hitler de la lealtad y eficacia de las SA, ordenó en abril de 1925 la creación de una formación específica y completamente leal a su persona, que recibiría el nombre de Schulstaffel, escuadra de protección o su denominación más conocida, las SS. El primer jefe de las SS fue Julius Schreck, que era guardaespalda personal de Hitler en aquella época. En 1926, Hitler subordinó nominalmente a las SS al control de las SA, aunque siguiendo órdenes directas de él. A principios de 1929, Hitler nombró al joven y ambicioso Heinrich Himmler Reichsführer de las SS, comenzando así su vertiginosa carrera. Finalmente, en el otoño de 1930, Hitler asumió de manera directa el control de ambas formaciones, tanto las SA como las SS, aunque esta última seguía subordinada a las SA. El crecimiento de las SS fue realmente extraordinario desde ese instante, llegando a alcanzar, hacia finales de 1932, básicamente unos 50.000 miembros. Sin embargo, las funciones de ambas formaciones, y esto es muy importante, eran claramente diferentes. Las SA debían ejercer la protección de los mítines del partido, Mientras que las SS asumían la protección de los oradores, y muy especialmente la de Hitler y su plana mayor. El crecimiento de las SS llevó a una complejización de su estructura militarizándose y asumiendo de facto una estructura jerárquica de tipo militar. En 1932, Himmler implantó la tradicional y famosa chaqueta negra para las SS, para que de esta forma se diferenciara de las camisas pardas de las SA, y que la convirtió desde ese instante en claramente reconocible y diferenciable de sus rivales de las SA y demás unidades del partido e incluso del ejército. La llegada de Hitler al poder en enero de 1933 le permitió iniciar el proyecto de consolidación del Estado. Por supuesto, teniendo en cuenta la tradición que ya tenía de control básicamente total del partido, resultaba bastante evidente que en primer lugar debía controlar las estructuras internas de su propio partido. En este sentido, era también absolutamente vital que las SS, que estaban directamente bajo su control, poco a poco fueran desembarazándose del control efectivo que sobre ellas realizaba las SA. El principal problema para Hitler en esta etapa era, curiosamente, las SA, numéricamente mucho más importantes que las SS. Además, había un ala izquierdista dentro de las SA muy fuerte que aspiraba a rivalizar con el propio Hitler para realizar incluso una nueva revolución. Por eso Hitler en junio de 1934 lleva a cabo una famosa depuración dentro de las SA, que ha pasado a la historia con el nombre de la noche de los cuchillos largos, en la que se eliminó físicamente a gran parte de la plana mayor de las SA, incluyendo a su líder y jefe, Ernst Rehn, que tienen arriba la imagen justo detrás de Hitler con el brazalete del partido. Esto le permitió a Hitler desplazar a las SA como un rival dentro del partido y consolidar poco a poco las estructuras de las SS, que en efecto le eran leales personalmente. Por eso, en septiembre de 1934 crea dentro del organigrama de las SS una nueva formación, las SS-Verfungenstruppe, abreviado dentro del organigrama de las SS como SS-VT, que era a efecto práctico el embrión futuro de las Waffen-SS. Esta unidad estaba fuertemente armada, dependiente directamente de Hitler y pretendía ser el futuro ejército del partido. Naturalmente, el ministro de Defensa de la época, así como la plana mayor del ejército, mostraron su rechazo a la creación de una unidad armada, puesto que se suponía que esas funciones debían ejercerla el propio ejército. Por eso, Hitler dio su palabra de honor de que esta unidad estaría bajo las órdenes directas del Reichsführer de las SS, es decir, Himmler, y solo actuarían en caso de necesidad bélica. El crecimiento de estas unidades armadas de las SS, denominadas, ya saben, SS-VT, fue muy rápido entre 1935 y 1938. De hecho, se crearon en esa fecha cuatro unidades a nivel regimental. Ahí tienen los nombres. El primero de ellos, el famosísimo Live Standard SS Adolf Hitler, que con el tiempo acabaría siendo la primera división de las Waffen SS. Esta unidad estaba formada por la élite de la élite dentro de las SS-VT, y de hecho, una de sus compañías estaba históricamente destinada a la protección personal del Führer. El segundo regimiento, el Deutschland, el tercero, el Germania, ambos alistados en la propia Alemania, y cuando se realiza en 1938 el Ángelus, es decir, la anexión de Austria, se conforma un cuarto regimiento, denominado der Führer, con austriacos casi todos provenientes de Viena. Una vez comenzada la Segunda Guerra Mundial, en septiembre de 1939, los tres primeros regimientos que tienen ahí llegan incluso a actuar en combate en la campaña de Polonia. Poco a poco, conforme van avanzando los planes de la Segunda Guerra Mundial y aumentando el número de miembros de estas unidades armadas, y su crecimiento es claro y notorio, En julio de 1940, Hitler emite un decreto por el cual cambia el nombre de las SS-VT por el más conocido y definitivo de las Waffen-SS. Desde ese momento, las Waffen-SS quedarán incrustadas dentro del organigrama de las SS y, en concreto, con una oficina especial dedicada a controlar, organizar y desarrollar a todos los niveles estas unidades fuertemente ideologizadas del partido nazi. En este organigrama podemos observar ya la estructura de las SS. Como pueden visualizar, estaba conformada por múltiples oficinas, cada una especializadas en aspectos muy concretos. Sin embargo, hay que hacer notar que las SS, como macroorganización del partido, estaba conformada realmente por tres grandes oficinas muy especializadas y grandes áreas dentro de ellas. La primera de ellas es las SS Totem Confirmat, conocidas popularmente como Unidades de la Calavera. Estas unidades tenían como única finalidad la gestión, dirección y organización de los campos de concentración de las SS. Sin duda alguna, el más famoso de todos estos campos fue el de Auschwitz, que está situado en Polonia. La segunda gran área es la oficina principal de las SS, conocida también con el nombre de SS Algeminer. Esta oficina era la más amplia numéricamente hablando y llegó a conformada a 250.000 miembros. Con el tiempo, acabó nutriendo en gran medida a otras de las oficinas anexas de las SS, incluyendo a las propias Waffen SS. Finalmente estaba el área militarizada, que es la oficina central de dirección de las SS, en la que, como pueden observar, estaban dentro las propias Waffen SS. De todas las demás oficinas que pertenecían a este organigrama enormemente complejo de las SS, sin duda la más importante era la oficina central de seguridad del Reich, conocida por las siglas RSHA. Esta oficina estaba dedicada a la coerción y control de la seguridad dentro y fuera del Reich. Era, por tanto, el órgano que concentraba dentro del partido y a discreción de su principal líder, que fue Reinhard Heydrich, que tienen aquí en la imagen, todo tipo de actividades que fueran potencialmente peligrosas para la seguridad del Estado o del partido. Reinhard Heydrich dirige esta oficina desde septiembre de 1939, que es cuando se crea, hasta junio de 1942, que muere en un atentado en Praga. Dentro de esta oficina central para la seguridad del Reich, había una sección relativamente pequeña, denominada sección de asuntos judíos, cuyo responsable era el no menos famoso Adolf Eichmann. Como es bien sabido, Adolf Eichmann acabó ajusticiado en Jerusalén en 1962, después de que lo raptara el Mossad dos años antes. Esta oficina de asuntos judíos, como su propio nombre indica, era la encargada de gestionar los transportes de los judíos por toda Europa en dirección a los campos de exterminio situados en Polonia. Pasándonos ya directamente hacia la oficina propia de las Bafen SS, vemos que a su vez estaba dividida en cuatro grandes grupos departamentales. El primero de ellos es el de la organización, en el que pueden ver hay dos oficinas, estaba conformada por bastantes más, dedicadas a elementos específicos, como por ejemplo la gestión de mando de las Bafen SS o el departamento importantísimo de armamento, que acababa de hecho nutriendo las mejores armas hacia estas unidades de combate. El grupo departamental B dedicado a entrenamiento tenía por ejemplo una oficina, la número 11, dedicada al entrenamiento de oficiales. El grupo departamental C de inspección tenía entre otras funciones una suboficina dedicada al estudio de la utilización y gestión, así como la dirección de las tropas Panzer de las Bafen SS. Y finalmente un grupo departamental dedicado a las acciones médicas dentro de estas unidades armadas. Aquí pueden observar el total de las 38 divisiones Bafen SS que se acabaron formando hasta 1945. Actualmente se piensa que el número total de hombres que formaron parte de estas divisiones se estima en unos 950.000 hombres, lo cual significa unidades de combate con un nivel de personal realmente elevado. Ocho de ellas, las más poderosas en cuanto a estructura y poder de fuego, eran unidades acorazadas. Sin embargo, existió una gran variedad de ellas. La sexta y la séptima eran formaciones divisionales de tropas de montaña y una división, la octava era de caballería, mientras que varias de ellas eran divisiones degradaderos acorazados, fuertemente mecanizadas y motorizadas. A pesar del importante número de estas 38 divisiones, no todas ellas disponían de la misma capacidad combativa ni de una estructura de orden de batalla a nivel divisionario. Estas últimas, que pueden ver aquí, conformadas a finales de 1944 y 1945, aunque se denominaban formalmente divisiones, solo tenían fuerza a nivel de regimiento. Rara vez estaba formada por más de unos pocos miles de hombres y su poder de combate dictaba mucho de las primeras 20 o 25 divisiones Waffen SS, que sí eran auténticas divisiones poderosamente armadas. Como unidades de élite, fanáticas englobaban la idea de Hitler de cruzada contra el comunismo y el capitalismo occidental. Eso explica, como se puede observar, la gran diversidad nacional de las mismas. Aunque una gran proporción de estas unidades estaba conformada por alemanes, había formaciones que incluían nacionalidades tan diversas como letones, estonios, italianos, albaneses, húngaros o franceses. Realmente llama la atención que la decimotercera división estuviera formada por musulmanes bosnios, o la vigésimo séptima por flamencos. Incluso algunas de ellas aceptaron en sus formaciones antiguos combatientes españoles de la División Azul, que acabaron uniéndose a las Waffen SS en 1943. La propaganda política para el reclutamiento de unidades Waffen SS fue, como se puede imaginar, realmente esencial. Aquí se puede observar cómo se propugnaba el enrolamiento de estas unidades sobre la base de una lucha contra el comunismo. Llama igualmente poderosamente la atención que en este caso concreto se usará exactamente el mismo cartel propagandístico, pero con idiomas diferentes. En esta otra imagen se puede apreciar la famosa daga que solían portar a todos los oficiales de las SS, incluyendo naturalmente los de las Waffen SS. Es claramente visible el lema «Meine ihre heiße treue», que se podría traducir como «Mi honor» se llama «Lealtad». De hecho, las formaciones de las Waffen SS fueron, con mucha diferencia, las más fanáticas y leales al programa ideológico del nazismo. No hay que olvidar que los miembros de las SS debían lealtar personal al Führer directamente. Obviamente, la formación de oficiales y soldados de las Waffen SS resultaba un asunto trascendental para convertir a estas formaciones de combate realmente en unidades verdaderamente de élite. De hecho, la formación de estas unidades se basaba en principios como la instrucción ideológica, la racial, la política y, por supuesto, la militar. Aunque existían muchas academias y escuelas dedicadas a la formación de estos soldados de las Waffen SS, las más importantes eran las SS Junkershuler. Ahí tienen en la imagen una de las dos Junkershuler que existían en la ciudad en concreto de Toelts, en Alemania. Esta escuela tenía un programa de formación muy amplio que incluía la educación ideológica sobre el adoctrinamiento nacionalsocialista, la formación racial, la que se profundizaba sobre la superioridad de la raza aria, una formación política en la que elementos como el estudio del Lebensraum, el famoso espacio vital, el anticomunismo, el antisemitismo eran esenciales y, por supuesto, por último, aunque no en menor importancia, la formación militar. Los reclutas eran adistrados en técnicas y en tácticas de combate, en el manejo de armas, en tiro, en la formación de tropas y en el manejo de todo tipo de vehículos. Esto convertía a las unidades de la Waffen-SS, como es fácilmente deducible, en unidades con una mayor y mejor formación cualitativamente que la mayoría de las unidades de la Wehrmacht, lo cual la convertían de forma natural en formaciones de combate altamente especializadas y temidas por sus enemigos. Finalmente, las divisiones de la Waffen-SS fueron, por regla general, unidades de élite que recibían el mejor material y los mejores hombres. Esto la convertía sobre el papel de las formaciones militares alemanas de élite dentro del conjunto de la Wehrmacht. En este sentido, sin embargo, es importante hacer notar que todas las unidades de la Waffen-SS eran plenamente dependientes del organigrama de la CSS ya descrito, tanto a nivel de formación como de adiestramiento. Sin embargo, en el plano operacional estaban integradas y supeditadas a la Wehrmacht y, por tanto, seguían las directrices tácticas del OKW o Mando Supremo de las Fuerzas Armadas. Sobre el papel eran unidades temibles y mucho más grandes que las divisiones de la Wehrmacht, especialmente después de 1944. La estructura interna de una división Panzer de las Waffen-SS, que pueden ver aquí, estaba conformada por un regimiento Panzer que incluía un total de 126 carros de combate de los mejores y más potentes tipos. Igualmente, disponían de dos regimientos Panzer-Granaderos plenamente mecanizados de más de 3.000 hombres cada uno, que portaban ametalladoras pesadas, morteros y cañones antiaéreos. Finalmente, la unidad típica se nutría de un batallón de cañones de asalto con 22 unidades de este tipo, así como de otras formaciones especializadas que incluía un regimiento de artillería o un batallón antitanque. A plena capacidad operativa y de material, esta división Panzer de las Waffen-SS típica contaba con la potente fuerza de alrededor de 17.000 hombres, que la convertía en una unidad de combate temible. Sin embargo, solo algo más de la mitad de las unidades Waffen-SS tenían fuerza y composición real de división, ya que muchas de ellas, especialmente las conformadas a finales de 1944 y principios de 1945, solo tenían fuerza regimental. A pesar de la variable fuerza de las unidades, en general constituyeron formaciones armadas muy respetadas por sus enemigos, aunque su profunda ideologización llevó a varias de ellas a cometer crímenes de guerra. ¡Gracias!